Mamá me crió sola. Nosotras dos. No sé lo que sentía. Era una chica muy sumisa, muy miedosa. Le tenía terror a su mamá. Una madre que la culpaba de la desgracia. Nació nena y le trajo la desgracia. María Luisa Bember, casi milagro de cine argentino. ¿Alguna idea? Varias. ¿La protagonista es una mujer? No, no puedo adelantar nada, no sería seria. Yo no sabía quién era. Después lo supe cuando vino todo el resto. Me dicen que buscaban a alguien así, como yo. No lo voy a creer. Así empezó. La voluntad de esta chica, yo creo que es lo que María Luisa detectó, sobre todo. De golpe la descubren y de repente se ve que está todo el mundo alrededor de ella. Era como una pieza fundamental dentro de toda la filmación, porque era muy cuidada. Una reina. Esta nena fue una reina. Imaginate la intensidad en un rodaje de ficción, donde vos hacés un personaje protagónico. Mañana se estrenó la película y después desapareciste. Yo sabía que ella sentía y sufría mucho la soledad. Quiero tener mi novio, quiero tener mi familia, quiero tener mis hijos. Ella quería ser una más. Alertada por los vecinos, la policía llegó a esta casa del barrio Agronomía y se encontró con el horror. En realidad fue un espanto todo lo que prosiguió después y las habladurías que se dijeron alrededor de eso. Imagínate, vivís la vida dentro de una jaula. Te largan, no sabes dónde.